Muy buenas gente, yo soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay y estamos aquí en Hearthstone En el cual hoy les traigo un deck con una skin gratis Con la skin que han regalado ahora para Halloween de Garros Pirata Que tenía que estar, si o si, que iba a caer y obviamente vamos a hacerle honor a la skin Jugando con el deck de piratas de toda la vida que ha salido de la misión Bueno, tenemos dos amenazas en cubierta, asalto a los muelles Estudios atléticos, lanzamiento al público, marinera vela sangre, asalto ante vela sangre La abribona del puerto, fusil, fulibustero, venaniebla Veneno nitropotenciador, capitón de los mares del sur Fulibustera, deventormenta, perdón Guardia del cargamento, guadaño cegador, travespaz, anclador Clase de corte de inclusión y lady presto Así que bueno, vamos a ver como nos va Vamos a probar la skin Y a darle Y con esto subo a A Platino este mes Así que vamos a ver, vamos a poner el deck antes de que me lo olvide Siempre me termino el día Así que bueno, vamos a ver Rexar, ok A ver con que nos viene Mr. Rexar Bien, este me lo voy a dejar por el hecho de que me pueda venir bien si es lo más probable que sea, pero Bueno, la misma cosa, por eso dejo igual, ¿no? Bueno, ya tenemos uno en pirata Un 2-2 por lo menos Que depende si juego algo, lo juego o no Lo podría hacer moneda Aunque bueno, turno 3 podría hacer moneda y esto y yo lo juego bastante Como no he hecho nada Vamos a hacer esto Al turno que viene puedo hacer esto y esto, tranquilamente No es misión Puede ser el de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo es que se llama? ¿No cometí por 5? ¿Si tengo una arma puesta? Bueno, déjalo ¿Se me fue el nombre? Bueno, esta es la bestia esta Que invoca 2-1-1 Puede que sea ese Dudo que sea el de los jugadores del arma Porque no lo he visto, francamente Tenemos 3-4 Bueno, hacemos esto de momento Ya metemos un taunt Y ya le empezamos a meter presión Sí o sí Por lo que viene, bueno Podemos hacer esto Si juego una esbirro Lo vamos a dar más 1-1 Así que no viene nada mal Vamos a tener una 4-2 Y tiene que tratar de pasar por acá Si es que lo hace, obviamente Está pensándose la vida Ok Pues no hace nada más Pero bueno, me viene Me sirve Robamos otro pirata No, robamos un arma Ok Y vamos a pegar Total, están reducidas en sus costos las armas Así que no, no viene nada mal La turno que viene Tranquilamente podemos hacer Esto, este combo Y ya está Bien, el Rhino Lo tiene que bufar ¡Hostia! Eso no me lo esperó Lo bueno Es que acá Hacemos esto Arma Hacemos eso 2 de daño Y ahora Y ya está 2 Ya está complicado La turno que viene Vamos a robar cartas Tenemos daño Si queda vivo algo No tenemos 5 daños Pero me parece que No empezaste medio tarde Le doy golpear tinker Ahí está Ahí me acordé Le doy golpear tinker Pero es que ya no te sirve Viejo Porque yo ahora tiro esto Esto va a tener daño Entonces es como que Yiii Que incluso Mira Te hago esto Hacemos esto Y te limpia toda la mesa En dos patas Y bien jugado Esa fue una maniobra digna De los mejores capitanes Casas bien Ya está Bueno que si no Se rinde Puedo hacer eso Por la misión De los Grit Battle No te rinde Vean Era la de Wolfertinger De que buscó a los Wolfertinger No te rindas Solo Anda Básicamente No tenía nada Pero bueno gente Este es el deck Bueno esta es la skin Ahí Tu guapa Que regaló Blizzard Así que bueno Hay que hacerle honor El mazo obviamente Con la skin Así que nada gente Trataré Trataré de traerme Es Gerson Es mi idea A medida que estoy Con los otros canales También Pero Vamos a ver Como nos va Si te gustó el video Dejen su me gusta Suscríbanse Si quieren Se lo agradezco Bastante Si quieren comentar En la cajita de comentarios Y nos vemos En próximos videos Gente Quíbanse Y hasta la próxima Chau chau Bueno gente Ese fue el video de hoy Espero que les haya gustado Acá les dejo un par de videos Para que sigan viendo Mi Twitter también Para que me sigan No olviden suscribirse Y dejar su like Y nos estaremos viendo pronto Gente